Tigres-Aragua, que va a iniciar la tanda en este episodio con Henry Rodríguez, le sigue Gamani Guerra y luego Alberto González, los tres en línea que se refrescan con los deliciosos néctares y té frío del tunal, sabor y calidad con gusto familiar. Estamos en la parte alta del segundo inning, ofensiva para los Tigres, al primer lanzamiento, el rolling allí como pueden apreciar, hacia la segunda base, Salcedo retira en primera a Rodríguez, el primer out de este segundo inning, solo un lanzamiento para Manuel Rondón, con un out, Josemán Iguerra, el designado será el próximo bateador. Muy buena la ubicación por parte de Eric Salcedo, Empresas Polar, más de 80 años apoyando al deporte. Josemán Iguerra es el líder bate del campeonato y además comanda la estadística de porcentajes de envasado. Hay una nota del colega Alexander Mendoza en la página de la Liga que refiere la cadena de 14 juegos seguidos envasándose por parte de este toletero cuano, que ya el año pasado fue subcampeón bate con las águilas del Zulia. En esta oportunidad viene con los bengalíes. Hoy está como designado, tiene que apresurar, sin embargo allí con mucha clase y estilo se queda Valera con esta conexión de Josemán Iguerra. Segundo out de este segundo inning, Alberto González será el próximo bateador. Así que domina los 12 que enfrenta Manuel Rondón para que González, quien es el antesalista, venga a consumir su primer turno de la tarde en este primero de la doble tanda que usted disfruta a través de la señal de IBC y TVB. Alberto González es uno de esos peloteros que se caracteriza por su saber hacer. Es alguien que maneja al dedillo los fundamentos del juego y es por eso un jugador todavía útil, a pesar de que su mejor tiempo ciertamente ya pasó. Allí tienen a Alberto González en cuenta de 1 y 1. Flexión muy elevada al centro, bien ubicado está allí Brad Pitt Valera. Y Manuel Rondón enfrentó a 3, retiró a 13 por la ruta express, se lleva el segundo inning del conjunto de los Tigres. Después de inning y medio, esto sigue 0 a 0 entre Aragua y Margarita.